El más experimentado político que tenemos para agarrar esta papa caliente que es el futuro gobierno del 2023, eso es lo que pienso. Y habría que tener ideas muy claras sobre las propuestas que debe hacerse para salir en parte de este pantano, ¿verdad? La que no estamos metidos, el narcopolítica, el narcotráfico, polivari, poli... motochorro, etc. Las consecuencias de un estado calamitoso. He visto que estaban diciendo que ahora hay mucha familia acá en Asunción que comen una vez cada dos días. Y me imaginan que estamos llegando. Y es un estado de inseguridad total, ¿verdad? Pero hay que... estamos netos y hay que remar. Eso no lo que usted puede decir. Y con respecto a la... ¿Vos qué opinás con respecto a la cuestión, ¿verdad? De su adaptación, ¿verdad? Cómo él tiene llegada así a la gente de nuestro medio, ¿verdad? ¿Cuál es... ¿Puedes definir un poco ideológicamente? ¿Cuál es su pensamiento así? ¿Vos querés conocer también, verdad? Yo creo que está dentro de la socialdemocracia y, sobre todo, hoy en día, con una idea neopragmática. Sí. ¿Y el nacionalismo? ¿Dónde vos decís que él es nacionalista, o qué pensar? ¿El nacionalista? ¿El nacionalista? Sí. Sí, claro, obviamente, ¿verdad? Sí. Y fue a buscar satisfacer los intereses nacionales, por su esencia, ¿verdad? Claro. Él es dejado al coronel Franco y maneja esos símbolos y esos valores históricos tradicionales de Rafael Franco. Y porque también tiene que honrar la memoria de su padre, que fue oficial del coronel Franco, ¿verdad? Sí, sí, en Copo Vida y en el Carmen, ¿a tú, verdad? Sí. O sea, es que ahí es donde yo me detengo, más allá de las ideologías, donde no estamos de acuerdo acá ninguno de los cinco que están presentes en la radio, incluidos Aldo y la señora de los bocaditos. No, 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 no. No, 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 no Y su recuperación y transformación es espectacular. Y todavía hay gente burra en España que cree que Putin y Rusia es comunista. Y te lo dice, gente que está en la Cámara de Diputados. Su sentimentalismo se quedó ahí en esa etapa. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de las propuestas políticas y de las ideologías, existen otro tipo de elementos muy importantes que se ascienden, como el caso de el zar y Putin. Ahí hay, evidentemente, Putin es un nuevo zar. Y eso es lo que le calza a Rusia. Bueno, con Ocria se ve lo que sucede. Seguramente nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en ideología. Pero aquí hay un vínculo histórico muy importante, que es un pedigrí político y el ser ahijado del coronel Franco, que fue fundamental en que el Paraguay siga siendo Paraguay, con la victoria de Campo Villa. Y para que la derrota no sea tan humillante y avasalladora, se tuvo que recurrir a ese armisticio que se introdujo para parar la rotativa y el embate que tenían las tropas paraguayas ante las bolivianas, justamente, por la injundia que provocó la batalla de Campo Villa, la feroz victoria. Y ahí pararon las rotativas, ¿verdad? Y eso es algo de nuestra historia. Alfeo Estrón era de pelea en la guerra del Chaco. Como dijo Víctor Sánchez, la victoria de Campo Villa fue tan extraordinaria que todos sacaban provecho menor para Guay. El vínculo de Ucrides con el coronel Franco es importante para nuestro país como una especie de reconciliación con la historia, por lo menos en el hilo político. No estamos hablando de un arribista. No, Ricardo te puede hablar de eso que es sobrino de jovenes pirarísimos. Sí, ni de un improvisado. Estamos hablando... Ahí, esto es un elemento importante del paraguayismo, de repente. Sí, la paraguayidad. La paraguayidad y donde se puede reconciliar nuestra historia. Imagínate que es la más grande victoria militar de la historia paraguaya, más que con un partido de Nacerita. Sí, bueno, y me explico entonces. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces la gente me va a decir, bueno, Ucrides es un globalista apoyado por Soros. No, bueno. No sé, no sé. ¿Puede ser? No, yo no creo eso. Bueno, pero ¿y qué sé? No, lo que pasa aquí en Portichica y sobre todo esta candidatura parece que está prendiendo y bastante fuerte por el interior del país principalmente. Y también los comunicadores están peleándose para solo participar en diversos programas. Entonces aparecen lo que se llaman torpedos publicitarios, ¿verdad? Que se tiran para destruir tu imagen y tu candidatura, eso nomás. Y eso significa, por un lado, es positivo, quiere decir que te tienes miedo. Que está creciendo, ¿verdad? Rechazó Ucrides con mucha inteligencia el hecho de no entrar en la contratación. Porque evidentemente se va a tener que hacer con padrones liberales y no con padrones nacionales. Eso no es un acierto. Y después que también no va a haber lo que uno vislumbra, normal, en el poder político, próximo de que no va a haber la unidad granítica del Partido Colorado para las próximas elecciones de 2020. Y que los encontronazos de los dos que tienen en pugna son muy radicalizados, ¿verdad? Bueno, decía un pensador, el coronel bueno de España, que la política no es otra cosa que la lucha por los intereses económicos. Y eso es lo que se está vislumbrando. Eso es lo que se está notando. Entonces es muy difícil esa conciliación. Y ahí Ucrides hace un paréntesis a su labor como canciller nacional, ¿verdad? Porque ve esa oportunidad de poder continuar en la política y ya esta vez aspirando a la primera magistratura. Es una persona muy hábil, no se lo puede negar, ¿verdad? Ocupó altos cargos en relaciones a nivel internacional, embajador en España. Fue convencional constituyente, senador nacional, diputado, es el presidente del Partido Federalista, presidente del Encuentro Nacional. Creo que tiene bastante conocimiento del ministro del Interior, ministro de Industria y Comercio. Y tuvo bastante buena gestión en su carácter de ministro del Interior. Era una época en que la gente a veces se olvida, ¿verdad? Era la época de la pandemia. Todos los países estaban peleando por conseguir la vacuna por el terror que se impudo sobre ese tema, ¿verdad? A nivel internacional. Acá Raúl le reivindicó una de sus actitudes durante ese periodo. Y sí, porque había que, con el justo que se pasó, ¿verdad? Después está en deroga que ya está en tu casa, era la consigna, no solo en Caraguay, en todos lados. Yo estuve en Río de Janeiro justo en ese momento, en el último avión que salió, nos fuimos a Río de Janeiro por un tratamiento de mi hija. Y tuvimos que quedar unos cinco meses ya para poder volver en un vuelo especial en Brasil, ¿verdad? Todos los hospitales también se cerraron hasta el Maracaná. El Maracaná sí se transformó en un hospital de campaña para la emergencia. Y bueno, ahora sí tuvimos más de 600 mil muertos durante el año de pandemia. Que no es mucho para un país de 220 millones de habitantes. Si no pensás bien, porque la gente que muere no muere luego, ¿verdad? Claro. ¿Y en Moscú cuándo fue la última vez que tuviste? Y claro, vos solo le habéis ir frecuentemente allá. Sí, fui varias veces por razones académicas en general, a la charla de la Universidad Federal del Sur, Rostó, y también la Universidad de Moscú. Sí. En el 2017 fue la última vez que... Y en el 2019... Pero en la pandemia. Ya se cancelaron todos los vuelos, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente conoce poco lo que es Rusia actual. Así es. El ruso actual tiene tres culturas que la acompañan. Una cultura del sal, porque él es siempre un tipo fino, sus restaurantes son de primer nivel, no te va a tomar el café en una taza de plástico, tiene que ser de porcelana, porque así no me digo. Y cualquiera, cualquier ruso es así. Es la capital de la elegancia. Ahora ya no tanto, porque dentro de la ropa industrializada, pero hasta hace poco parecía. A mí no decirle el modelo de París ahí en Moscú. Gente bien vestida, ¿no? Después tiene la cultura del orden del estalinismo que quedó también. Sí. Antes del 89, cuando vino después la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Eso tiene. Hay un orden social. Ahí no hay alguien incluyente prácticamente. Esa mafia rusa que, cual se habla, yo creo que no son rusos precisamente, sino son ucranianos, eslados de otros lados, ¿verdad? O sea, la gente pura donde anda, no dicen, así como decimos turco, ahora que vino al Paraguay también ruso, dicen, ¿no? No, no, no. Y vinieron corriendo en realidad de los otomanos, eso que se dice turco acá, pues, el imperio otoman no lo tenía oprimido en muchos países. Pero tomá en cuenta que existe una gran propaganda. Hay un aparato feroz, no uno solo, que son varios, de propaganda antirrusa. La rusofobia es algo que está planeado y digitado. Y que los Estados Unidos la usan desde siempre. Y cuando Rusia empieza a mostrarse, esta nueva Rusia, como vos decís, los americanos entran en pánico a buscar cómo poder contrarrestar la luz que estaba reflejando, ¿verdad? Especialmente a través del liderazgo de Putin en todo este nuevo milenio. ¿Y qué sucedió? Yo, y lo cabo, yo no necesito mucho que alguien me cuente las cosas. Ahora resulta ser un compachota nuestro está preso que es Juan Ángel Naputo. El imperio le abrió una causa y yo todavía no sé dónde está el delito de Juan Ángel Naputo, porque realmente no se trata de dinero público. Pero los americanos hacen sus marañas para que todos se pacten dólares, se pasen por su banco, entonces, ¡ah! Tipo la araña le atrapa la mosca y te encuentran, ¿verdad? El lado y este delito. Y imagínate vos de qué se está hablando cuando una policía política como la Gestapo se fue a buscarle a Juan Ángel Naputo a un país neutral como Suiza. Eso es un ejemplo de, para mí, inadmisible. Pero, ¿cuál fue el pecado de Juan Ángel Naputo? ¿Y el de los de la FIFA? ¿Darle el mundial del 2018? ¿18? ¿A Canadá? No, no. ¿A Moscú? Nada que ver. ¿A Rusia? A Rusia, sí. ¿A Rusia? ¿Por qué? Y eso es lo que ustedes no piensan. Bueno, gracias a Dios estoy yo. No, pero fue uno de los mejores mundiales. ¿Por qué el mundial iba a reflejar lo que reflejó, lo que es Rusia actual? Claro. Vos mismo estás diciendo no hay bandido, está limpia, hay elegancia. No va a encontrar ningún guardia de seguridad, no lo necesita. ¿Hay orden, organización? No, no, absolutamente. Y por sobre todo, se vio que Rusia no es lo que dice la propaganda. Absolutamente. Y además, ganó el mejor. No había Pulpo Pol ahí. No fue un mundial, fue el primer mundial que no fue corrupto. Así mismo. Y dijo el presidente de la FIFA, el pelado boludo este, no sé cómo es su apellido, el italiano este. ¿Cuál? 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 No, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, el nuevo, era así, sí. Dijo que el de Rusia fue el mejor mundial de la historia. De la historia fue. De la historia. El más justo. Y como organización. Y si vos te pones a pensar, ¿quién ganó? Ganó el mejor, socio. Ganó. Ganó Francia. Ganó Francia. Y la final fue Francia-Croacia. No fue Alemania-Inglaterra. España-Italia. Por fin, dos equipos que llegaron porque mejor jugaban al fútbol. Claro. Y ganó el mejor. Y fantástico. Todos los partidos fueron limpios. Todos. Todos justos. Estallos llenos. Estallos llenos. Y la gente no importaba. Como dijo Putin en la inauguración de ese mundial, ¿verdad? No importa de dónde somos, ni de dónde venimos, ni quiénes somos. A todos, uno es una pasión acá por el deporte que el fútbol. Y el marco, pues, te obliga de repente. Y el marco creado ya como que te condiciona a que te portes bien. De acuerdo al mismo. Claro, claro. Y eso fue lo que se vio. Y eso es lo que entraron en corto porque eso les cagó al ministerio de propaganda. El único mundial donde no se vio ninguna mafia en el campo de juego, ninguna trampa deportiva, ninguna... ¿Y te acordás de ese que el Pulpopo decía, va a ganar España mañana? ¿Te acordás del mundial del 78 cuando toqué a Perú, a Argentina le ganaron 6-0? Y ganaba España y nos pedí, dijo lo del Pulpopo. O sea que le predisponían en la mente para que, para que, para que hacer eso. No, no, la honestidad que opinaba, la honestidad intelectual, por ejemplo, los rusos, de por qué le quieren sacar, Ricardo, a los medios rusos del medio acá, de la información de la cuestión de Ucrania, ¿verdad? Y bueno, la política actual y de todos los tiempos siempre fue en base a la propaganda. Y son propagandas que tienen un sentido económico, financiero y de competencia, ¿verdad? Estados Unidos está en plena crisis económica. Ucrania tiene 8% de inflación que en 40 años nunca ha seguido. Y la verdad que están dilatigando dinero impresionantemente, yo no sé qué tiene este señor Valle en la cabeza, ¿verdad? Consiguió 40 mil millones de dólares al Congreso para ayudar, para venderle armas a Ucrania. Y resulta que los rusos, que son capos del ajedrez, ustedes ya saben, los que en la medida que van entrando esas armas, los van destruyendo de a poco, ¿verdad? Y ellos no pueden hacer una guerra total con Ucrania porque los ucranianos son rusos. Ahí se les metió el nacionalismo propositado en el 2018, ¿verdad? Se hizo un golpe de Estado y no quieren tener vecinos antirrujos cuando que siempre fue su niña mimada ucrania. Fue un marzo paraguayo, fue un maidán, no sé qué la revolución. ¿Me escuchaste eso? Así mismo, ¿eh? Eso en el 2014. El máximo goleador de fútbol de la historia de la selección de la Unión Soviética también es un ucraniano. Y bueno, ahora toda esa región del Dombás, directamente ya les dan documentos rusos a todos. Ellos dicen que están restableciendo rusos porque es este grupo que tomó el poder de la Unión Soviética y compañía de ayer. Y voy a decir que le van a perdonar, bueno, la ciudad de Odessa. Porque yo creo que hasta ahí tiene que dar, ¿verdad? Bueno, eso no se puede ocupar por una razón de que la fuerza armada ucraniana que fueron formadas por los rusos. Y en la escuela llenaron de bombas en el fondo del mar. Empiezan a desprenderse. Algunos fueron a parar a Turquía. Entonces no se quieren agregar sus buques para acercarse a ti. Pero otros puertos están todos tomados. Inclusive la producción, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Zelensky solicitó que Ucrania, que Turquía, confisque el trigo ucraniano, según él, que está en Turquía, ¿verdad? Para ventas, según el consumo. Pero no se tiene ningún problema. Hoy en día, compañero, ya lo... Además, es como la fase de la revolución inicial, donde los productos manufacturados son los que imponían el orden mundial. Hoy en día son los alimentos. Y si es una cosa que ellos se prepararon con los alimentos, no tienen ningún problema de carencia de ninguna especie. Es lo que se llama soberanía alimentaria. Soberanía en la seguridad. ¿Verdad? Tiene varios... Ese, que es el programa de Ucrania también. También. A él medio le gusta ese... ¿Sabe quién le gusta? Este de Buenaventura, Ruti. Me di cuenta que le gusta... Y a varias veces que me menciona hablando así del tema ideológico, de Yoló, ¿verdad? Que yo tratea así conocido la historia, ¿verdad? Yo te comenté la vez pasada lo de Bakunin, ¿verdad? Que tenía esa acotación que le había hecho Carlos Marx a Bakunin, ¿verdad? Sobre que él como ruso, ¿verdad? Uno pensaba como ruso y otro como alemán, en el fondo. Aunque ya mueran diólogos, ¿verdad? Ideologías que tampoco estaban un 100% de acuerdo, ¿verdad? Bueno, Michael Bakunin no tenía la capacidad de la incluir de Carlos Marx. Tampoco, tampoco. Era un artista ruso militar que fue condenado a muerte, pero después el zar, no sé qué, ya no sé cuánto, le perdonó y vino a parar a París también, en el reloj de Filiado, en el reloj de Filiado, en el reloj de la cual estaba Marx. Y era un buen orador, que superaba ampliamente a Marx como orador, pero no como ideólogo. Marx opuso a que la revolución se haga en la revolución. Ahorita, en esa época, porque la forma de pensarla es la dialéctica, ¿verdad? Sí. Ahorita, en la crisis, en la crisis. Bueno, pero da la impresión nomás de esa parte que habla de que quería germanizar Rusia, ¿verdad? Marx es lo que le acusa a Bakunin, que parece más o menos que coincide con la situación actual, ¿verdad? Que occidentalizar, digamos, ¿verdad? Rusia, ¿verdad? Y vos sabés que Marx también hizo crítica y apoyó la invasión de Estados Unidos a México, por ejemplo, en sus escritos en esa época, ¿verdad? Que coincidían, eran contemporáneas a eso, ¿verdad? Mira, Marx estuvo en contra de la comuna de París, porque cuando Napoleón III, sufrido Napoleón, pierde la batalla de Danes contra el Bismarck, el canciller de Hierro de Pujilla. Este, aprovecharon la clase obrera y hicieron el primer gobierno comunista en París. Y él no estuvo de acuerdo porque le pareció que era muy precipitado. Y evidentemente eso sucedió, ¿verdad? Él quería que se renombe el presidente a un industrial tier. Sí, sí, sí. Bueno, las consecuencias se vieron enseguida. Los 100.000 muertos, creo que tocó eso, porque vino el ejército cruciano. Se ha incorporado con las tropas que fueron de Napoleón III a combatirlo por la fuerza. Y tuvo absolutamente razón. Fue una imprudencia de la gente que era precipitada, ¿verdad? Pero sí, la historia es así. Decía Napoleón, la historia no es nada más que una serie de hechos, la gran mayoría de ellos mentirosos. Unas pocas verdades sobre las cuales se asientan los intereses de la clase volante para dominar los incautos. La historia es todo el trono. Me parece muy atinado y muy cierto. ¿Eh? Me parece muy cierto. Realmente. Bueno. Por eso no hubiera así. Gracias, Ricardo. Estoy de arriba. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. En permanente contacto. Gracias. Un saludo. Un abrazo para todos. Igualmente. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.